Hace casi cinco décadas, Francisco, mejor conocido como Don Panchito, en compañía de su esposa, decidieron emprender en un pequeño negocio, ofreciendo un producto que hasta la actualidad es consumido por miles de familias chapanecas, pasando de generación en generación. La famosa horchata y agua de coco del mercado Juan Sabines. Sin embargo, al fallecer Don Panchito, ahora es su hijo Gerardo quien continúa con este refrescante legado. Pues esta idea fue de mi papá, de vender el agua de coco. Tiene ya más de 45, 50 años que iniciamos con el negocio. Fue una idea que le salió y empezamos a vender el agua y el horchata de coco. De hecho fuimos de los, no los primeros, pero sí de los que iniciamos con los negocios de agua de coco y horchata de coco. Durante todos estos años, desde el local marcado con el número 533 de este mercado, Don Gerardo, sus padres y ahora sus sobrinos han visto pasar a diversas generaciones y tiempos en el andar de Tuxtla, quienes han consumido estas tradicionales bebidas, dándole sabor y frescura a la familia chapaneca. Pues ahorita va la tercera generación, dado que mis sobrinos son los que atienden también junto conmigo el negocio. Sí hay gente que viene a veces y recuerdan cuando los traían de niños a comprar su agua de coco, su horchata. Y pues gracias a Dios nos felicitan a veces porque conservamos el sabor que ellos recuerdan desde niños. Es durante estos meses que la demanda de este producto incrementa, por lo que abren todos los días de la semana, brindando un servicio cordial y de calidad, complementando sus tradicionales aguas con otro tipo de productos favoritos del paladar de la ciudadanía. Para nosotros ahorita es la mejor temporada cuando hay calor, dado que cuando hay frío, pues la gente toma o consume menos líquidos. Ocio principalmente el agua de coco y la horchata de coco, que es por lo que somos más conocidos. Adicionalmente pues tenemos tamarindo y jamaica, todos naturales. Y vendemos como complemento, vendemos el coco ya pelado para que hagan bolis o paletas o lo coman con chile y limón. Don Gerardo seguirá trabajando por y para estas bebidas, cuidando cada aspecto que ha permitido que se mantenga como el agua de la horchata de coco favorita de las familias chiapanecas. Y de esta forma, continuar con la historia y el legado que se ha formado en Chiapas. Los invitamos cordialmente a que vengan a refrescarse con su horchata de coco, agua de coco y otros sabores que también tenemos en nuestro inventario. Ya saben que el coco tiene muchas propiedades, una de ellas es la hidratación, que para estos calores es muy buena. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.